El Perulí Titín Y anda mamita, coge pa' ti Me gusta chupar el Perulí Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Chupa, chupa Titín Me gusta chupar el Perulí Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Si no es Perulí y es Cañán Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el Perulí Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Palón, palón, palón Titín Me gusta chupar el Perulí Si lo prefieres de fresa De vanilla o de anís Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulí Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el Perulí Eh, mi Perulí, Perulí Me gusta chupar el Perulí T Beiulí, Perulí Fluminatititlaanca, بال compressor Me gusta chupar el Perulí Me gusta chupar el Perulí Enseñ förstenga chupar el Perulí Me gusta chupar el Perulí Me gusta chupar el Perulí Lo traigo de fresa y pezuar el Perú Te bruja de fresa y coge� Y la به la Gracias por ver el video. 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 Gracias.